Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín. ¿Por qué decimos consultorio? Porque nosotros hacemos una cita con ustedes. Y ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033. 268-6033 para que hablemos del tema del día. Ustedes pueden conversar, contarnos sus experiencias, preguntar todo sobre ese tema. A veces cuando tenemos unos temas como salud o jurídicos, les recomendamos entonces ir también como a la fuente, donde el médico, donde el abogado, porque hablamos siempre de generalidades. Pero hoy vamos a hablar de un tema de ciudad. Y todos pueden hablar y preguntar. Siempre que se hagan las cosas de una manera cordial, aquí estamos dispuestos a que los invitados le respondan a ustedes. O sea que aprovechemos esa línea telefónica, aprovechemos a Parigüeleando con Voz para de verdad decir lo que queremos, las opiniones que tenemos. Y como les digo siempre, desde el respeto todo está muy bien recibido. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz y Parigüeleando con Voz. Sí, Natalia, efectivamente, yo creo que esta es la oportunidad cuando a uno le dicen, tiene un consultorio es para consultar. Entonces, no se queden ahí pendientes simplemente del televisor. También nos pueden acompañar, como le dijo Natalia, se los vamos a reiterar. Cogen el teléfono, marcan 268-6033. Todas estas tardes, nosotros esperamos que ustedes nutran estos contenidos de Parigüeleando con Voz, porque resulta que nosotros nos preparamos muy juiciosos, pero a veces esas preguntas que ustedes tienen, de pronto nosotros no las tenemos contempladas. Y esa es la idea de que ustedes puedan solucionar todas sus inquietudes con nuestro programa. Natalia, usted ya lo dijo, hoy tenemos un tema de ciudad. Hoy hablamos sobre la movilidad en Medellín. Movilidad eficiente y amigable con el medio ambiente. Eso ha sido una búsqueda, precisamente, que integra muchos actores en la ciudad de Medellín. No solamente desde la institucionalidad, desde las nuevas dinámicas que se pueden adoptar de otros lugares del mundo, sino de nosotros mismos como ciudadanos, cuando buscamos nuevas alternativas para la movilidad, pero también con esa conciencia ambiental. Todo relacionado con la generación de calidad de vida, para nosotros y las nuevas generaciones que le dejamos a este planeta. Natalia, pero ya hablamos mucho nosotros. Empecemos entonces con los invitados. Claro que sí, Andrés. Primero que todo, tenemos a Marta Suárez. Ella es líder de prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín. También tenemos a Andrés Emiro Díez, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bolivariana Marta, reincidente. Buenas tardes, Pariveleando con vos. Usted sabe que se amaña, vuelve. O sea, que se amaña. Eso, le gustó el tinto. Yo creo que es que le gustó el tinto de Andrés. Qué rico, Marta. Andrés, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar de la sostenibilidad de nuestra ciudad por medio del transporte público, principalmente, que eso es lo que queremos llegar algún día. Bueno, yo le quiero preguntar, hay algunas ciudades que ya están muy desarrolladas en esto. Por ejemplo, en Londres no se puede entrar al centro de la ciudad porque usted tiene que pagar entonces un peaje. Las ciclorrutas ya están muy avanzadas. Está también muchos lugares del mundo, Amsterdam, donde todo se maneja con bicicletas. En ese entretejido que ustedes han construido, ¿por qué lo construyeron? ¿Y cuándo cree usted que todas estas ciclorrutas la gente las va a utilizar como quisiéramos? A ver, importante saludar a todos los televidentes que hoy nos están acompañando. Y sabemos que construir una movilidad sostenible implica intervenir muchos actores, infraestructura, muchas transversalidades en otros temas. Entonces, por ejemplo, hablar de tener una infraestructura adecuada para los no motorizados, en este caso, peatones, ciclistas, implica que la ciudad también debe prepararse para ello. ¿Qué pasa? Que antes no. Nosotros solo estábamos construyendo vías para los carros y siempre pensábamos que la solución precisamente estaba fundamentado en todo un proyecto, en proyectos viales para la ciudad. Esto se va viendo a nivel no solo nacional, sino internacional, de que una movilidad a punta de vehículos particulares no es sostenible. Además, porque el crecimiento del parque automotor es en unas tasas muy altas y para poder atender esa demanda, pues entonces tendríamos que tener una oferta igualmente en vías, que es casi que imposible para una ciudad y para una sostenibilidad, tanto por lo que implica en inversiones y lo que implica pues para cualquier proyección que se tenga o planificación de ciudad. Más en ciudades que se han densificado como la nuestra, donde prácticamente ya está construida y las vías y todo lo que tenemos en su planificación también, pues tuvimos falencias o las hemos tenido, que hacen que el proceso sea mucho más complicado. Pero pues vamos avanzando y lo que hacemos es tratar de consolidar la infraestructura que necesita cada modo para una movilidad. Es decir, antes se pensaba la ciudad solamente para los vehículos privados y los buses normalmente, y ahora estamos pensando la ciudad de una manera diferente y estamos haciendo un cambio, Andrés. Andrés no, Andrés. Andrés, vealo. Sí, Natalia, que yo creo que aquí hay que aprovechar una experiencia también que es muy importante y es desde la docencia. Resulta que nosotros estamos preparando a las nuevas generaciones, ¿cierto? Pero las nuevas generaciones tal vez son más sensibles frente a toda la problemática que hay, de cómo adaptarnos al cambio climático, a tantas condiciones que suceden alrededor. Ese es un entorno que nosotros obviamente nos debemos adaptar. Pero los que estamos más grandecitos, de pronto tenemos mayores dificultades para eso. Qué rico aprovecharlo usted como docente para que nos cuente entonces esa transición que debemos hacer, esas generaciones de los más grandecitos para podernos adaptar a todo lo que se está viviendo en términos de movilidad y obviamente esa movilidad amigable con el medio ambiente. Bueno, al repertorio de ciudades que mencionaron de sostenibilidad ya se agregó Medellín. Lo que ha hecho Medellín en estos años con una oferta tan alta de transporte eléctrico como el metro, los metrocables, el tranvía, las escaleras, con una electricidad además que es con muy baja huella ecológica porque es producida hidroeléctricamente, con un porcentaje de renovables que sueñan los países europeos, hace que esta ciudad también se empiece a ver como una referencia de movilidad sostenible. Y sí, las ciudades se planearon mucho pensando en el vehículo privado y la humanidad se ha dado cuenta del error. Y por eso la importancia para aumentar la oferta de transporte público y también los modos no motorizados como la caminata y la bicicleta. Entonces, así como uno estudia cómo es la composición de las fuentes de energía, cuánto de energía solar, eólica, hidráulica, en las ciudades se estudia cómo es la composición de la movilidad, cuánta gente usa el vehículo privado, cuánta gente usa el transporte público, cuánta gente usa medios no motorizados como la bicicleta. Y todas las ciudades están buscando que los medios no motorizados vayan ganando campo y también el transporte público masivo y ojalá en detrimento de los medios privados que tienen una alta huella ecológica. Muy bien, 268-6033 es nuestra línea telefónica para parigüelear con nosotros y para parigüelear con vos. Y en este momento nos vamos para La Floresta. Claudia Ramírez, muy buena, desde la Floresta, perdón, Florencia. Claudia Ramírez, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Me disculpa que me leí Floresta y era Florencia. Tranquila que hasta los taxistas se equivocan. Ah, bueno, siquiera no soy la única, siquiera, porque yo aquí sufro cuando digo esos errores. Adelante. Qué distancias. Gracias. Lo que pasa es que con base a lo último que acaba de decir el señor Andrés, van las dos preguntas que tengo. Sabiendo que sí estamos hablando de sostenibilidad y que lastimosamente las ciudades no fueron pensadas para el crecimiento como están ahorita actualmente, porque el pico y el pico y placa no lo ponen toda la semana, todo el día y apenas dos números en el día, que no sean cuatro números y apenas por un ratico, porque es que vemos la congestión. Yo soy una que pues el carro no lo saco para nada en la ciudad porque me parece lo más horrible tener que salir al centro en carro. cojo la buseta y más que yo tengo problemas de rodilla. Entonces decir que voy a utilizar el metro, hay estaciones como Acevedo, que es la que nos queda cercana a los que vimos en Florencia, donde Acevedo me acaba de fregar mis rodillas. Entonces yo en Acevedo no puedo montar el metro porque no me da. Entonces hay como pensar, bueno, uno el pico y placa y dos, ¿por qué no pensar en lo otro sacar definitivamente los particulares del centro? Que sea más bien el transporte público, como por ejemplo lo que están haciendo en la avenida oriental, me parece como un proyecto muy interesante, pero entonces la pregunta es, bueno, y los que cogemos el transporte, el bus o la buseta del barrio, ¿qué va a pasar con nosotros? Hay personas que no tienen carro, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Y que tienen, por ejemplo, movilidad mucho más reducida que la mía. Muchas gracias por sus respuestas y felicitaciones por tan excelente programa. Hasta luego. Claudia, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por pariwelear con nosotros. Yo creo que esta pregunta es para usted, Marta. Sí. Cuando de pronto pensaron, porque sabemos que lo pensaron en algún momento, que se decía, bueno, vamos a poner el pico y placa todo el día, ¿ustedes decidieron no, mejor seguimos así? ¿Por qué esa medida? A ver, Claudia, muy rico, retroceder un poco en la historia cuando tomamos la decisión de que la ciudad requería una restricción de vehículos a través de esta manera de gestionar la demanda y es implementando un pico y placa. Nosotros iniciamos con un pico y placa en el 2005 de, si ustedes recuerdan, no teníamos cuatro placas, sino solo dos placas una vez a la semana. Hacemos evaluaciones porque en la realidad uno no debe ver el pico y placa solo en el componente de movilidad, sino también del impacto social que tiene y el impacto económico y ambiental. Entonces, hay que valorar esos tres porque obviamente, bueno, si es de parte de movilidad, uno podría decir lo único que hay que hacer es restringir y pare de contar, pero esto también tiene de fondo algunas consecuencias. Entonces, por ello, cuando entramos en el 2008, que considerábamos que obviamente el crecimiento del parque automotor era muy alto y requeríamos ampliar la medida, pues evaluamos la posibilidad de que fuera todo el día y también que lo pudiéramos hacer como lo tenemos ahora, que eran cuatro, o sea, en este caso cuatro placas dos veces a la semana. Entonces, todas estas medidas se evaluaron técnicamente y la verdad es que cuando vamos en el proceso de socialización por todos los efectos que tiene en el tema de la economía, de la restricción de la movilidad, del impacto social, entonces viene unas pues casi que mesas de concertación con el con el gremio del comercio, con muchas personas que están afectadas y allí llegamos a la conclusión de que era mucho mejor si bien hacíamos una restricción en las horas de máxima demanda y precisamente llegamos a tener dos placas, cuatro placas por semana. Después hubo un compromiso de una administración donde dijo vamos a restringir, o sea, vamos a ir mermando la restricción, o sea, que no tengamos, porque nosotros teníamos de seis y media a ocho y media de la mañana y por eso se llegó a que podíamos no tener tantas limitaciones en la restricción de siete de la mañana a ocho y media como la tenemos. Sabemos que con el pasar de los años pues se ha necesitado y compartimos con Claudia de que la medida necesita ser ampliada. Hemos hecho una evaluación que está publicado incluso en el SECOP, hicimos un estudio donde está todo el análisis que hemos dicho de los tres componentes, no sólo de movilidad, sino también social, también económico y ambiental que permitiera llegar a generar varios escenarios. En este momento pues nosotros hemos construido, hay más de cinco o seis escenarios que ya dependerá de la próxima administración determinar cuáles. Entre ellos está el del pico y placa todo el día, está incluso el de ampliar el horario, o sea, más restrictivo, de seis de la mañana a nueve y media de la mañana y de cuatro y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Entonces están ya esos escenarios, sus valoraciones, ya depende de quién llegue como el nuevo alcalde, a evaluar estas condiciones y tomar una decisión frente a si lo hace o no. Y de ahí, perdóname, que lo haga rápidamente, también se contempló lo que dice Claudia, de poder limitar el ingreso en el centro de la ciudad. Pero para no hacerlo restrictivo de cero vehículos, también está complementado este análisis con una medida que se llama cobro por congestión. El que quiera entrar al centro debe pagar. Esos son unos peajes urbanos en el que, pues sí hay necesidad, porque sabemos todas las actividades económicas que se concentran en el centro, la cantidad de parqueaderos que hay en el centro. Entonces, esto también tiene algunos impactos, pero que o paga por entrar o no entra. ¿Cierto? Entonces están como esas medidas ya evaluadas, tienen todo su análisis, ya dependerá de una decisión administrativa. Lo que le iba a decir era que rápidamente habláramos de eso, si se había pensado en esta estrategia que nos planteaba también Claudia Ramírez desde Florencia. Tenemos ahora pendiente entonces las ciclorrutas. Se han construido 80 kilómetros de ciclorrutas. Y de eso vamos a empezar a hablar después de este corte a mensajes institucionales. Estamos Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Hoy Pariweleamos sobre la movilidad en la ciudad de Medellín. Pariweleamos sobre movilidad eficiente y amigable con el medio ambiente. Y lo hacemos con Marta Suárez, líder de perspectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Y con el docente de la UPV, Andrés Emiro Díez. A ustedes les recordamos siempre que pueden participar. Una línea telefónica muy fácil. 2-68-6033 para que Pariweleen con nosotros. Pero antes de que sigamos con el tema de hoy, pues tenemos uno de esos avisos parroquiales, Natalia, que está pendiente. Y es que hay una noche de comedia y magia para recaudar fondos para las fundaciones. Funicáncer y La Casita Rural. Esto será el 2 de noviembre a las 7 de la noche. Se llama Todo es Bien. Ahí vamos a tener a Chicho Arias, a Diego Peña y una serie de talentos del humor que vale la pena que ustedes vayan a ver. Recuerden que es para recaudar esos fondos para esas fundaciones. Entonces, ustedes pueden conseguir las boletas en www.etiquetablanca.com. Lo voy a repetir, www.etiquetablanca.com. Y también si la requieren a domicilio en el 321-676-1424. Y ahora sí nos vamos con llamada telefónica de Beatriz Molina desde El Salvador. Beatriz, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Pariweleando con ustedes, muchachos. ¡Eso! Les suena muy bueno, esa es la idea. Sí. Con toda la energía, pues, doña Beatriz. Ay, como siempre, muchachito. Usted sabe que es así, Andrés. Me encanta cómo le suena. Por usted nos vamos a tomar un tinto enseguida. Ah, no, pero es que eso no sirve porque es que no invitan siquiera, ¿no? No, 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 no. Oiga, pero es que le invitamos a tinto. Cuando quieran, no es sino que diga y aquí nos lo tomamos. Sí. Sí, señora. Ay, qué es la maldinga dicha. Sí, señora. Déjenos ahí los daticos y verá que nos tomamos el cafecito. Claro que sí, Andrés. Cuéntenos, pues, doña Beatriz, ¿qué quiere saber hoy? O sea, tengo dos inquietudes. Sí, señora. La primera es que, mira, yo veo que más que todo lo que están mirando es como el asunto económico a la hora de la verdad, pues, como todo en todo el mundo, porque no es solamente en Colombia, lo de el ambiente es un, digamos, como una poesía a la hora del té, porque si fuera verdad que eso lo hicieran, lo aplicarían realmente como es, empezando con la, pues, con tantas cosas que hacen dañando el ambiente, ¿cierto? Sí, señora. Y en segundo lugar, con lo económico, porque es que, mira, dicen que para poner un cobro en el centro, ¿cierto? Pero es que no miran una cosa, que hay mucha gente que vive de un carrito, que se sostiene familia de un carrito, porque no miran sino siempre como el bolsillo y el aire y a la hora de la verdad, pues, no, porque entonces, porque no paran la minería y todo eso, supuestamente legal, porque ellos también tienen ahí su guardado. Sí, señor. Porque a la hora de la verdad, que cuidaran el ambiente, pues, no harían nada de esas cuestiones. Sí, señor. Así fuera, pues, lo económico. Es que está mirando solamente como lo económico. Sí, señora. Me disculpan, pues, por favor, ustedes saben que yo soy como un poquito crítica, pero les agradezco mucho. Ah, sabemos que es con todo el cariño, doña Beatriz, no se preocupe, esa es la idea. ¿Qué tal que no pudiéramos preguntar? Para eso le van a responder aquí los especialistas de Pariboleano, como se acuerda, después del cafecito, ya vamos a servir uno de cuenta suya y un abrazo muy fuerte por Paribolear con nosotros. Bueno, yo quiero hacer la invitación, entonces, creo que esta respuesta amerita que los dos respondan, porque me gustaría también, yo creo que hay que aprovechar también desde la academia cuál es la perspectiva que tienen precisamente sobre todas las medidas. ¿Cómo se va adaptando una ciudad como Medellín a alternativas que pueden ser modelos? Por ejemplo, usted va a Londres y en Londres también hay un sistema como el que está planteado, por ejemplo, aquí. Si usted va a pasar por ciertos lugares de la ciudad, usted debe pagar un peaje, por llamarlo de alguna manera, un tributo, un impuesto, no sé, habría que definirlo como lo van a llamar. Pero entonces es hablar de cómo se ve en el mundo de pronto todo este tipo de medidas, porque nosotros, muchas personas, podemos pensar, ah, no, es que esto es con fines económicos, sobre todo cuando está pensando en el medio ambiente, lo dice doña Beatriz. ¿Qué piensa usted desde la academia? ¿Cómo lo contemplan? ¿Cómo están viendo el diagnóstico que hay alrededor del mundo? Y de una vez, cafecito, prometido. Sí, claro, claro que sí. ¿Le cuenta doña Beatriz? Sí, muy importante ver lo que pasa en el mundo, pero también hacer algunas observaciones de casos muy exitosos que ha habido en la ciudad. Por ejemplo, yo celebro que esté a punto de entregarse el cable de Picacho. El cable de Picacho tiene una capacidad récord en movilización de pasajeros, de 4.000 pasajeros hora sentido. Eso es más que muchas de las líneas de tranvía que tuvo Medellín en los años 40, 50. Es más que el tranvía que la gente va ahí cuando pase de Naruba. Entonces, eso va a ser muy importante poder poner a funcionar nuevamente, incrementar la oferta de transporte público para muchos sectores desfavorecidos, mejorando su economía. La preocupación de la televidente es muy importante. Hay que buscar cómo la movilidad sostenible se logra articular con una de las esquinas de la sostenibilidad, lo ambiental, lo económico y lo social, para que se mantenga un triángulo equilibrado. Y ese tipo de casos de Medellín son para mostrar en todas partes del mundo. Entonces, ese super cable que se va a construir o que se está construyendo, que está próximo a estrenar la ciudad, va a ser un referente indiscutiblemente a nivel mundial y va a aportar a los tres ejes que, como explicó muy bien, la televidente tiene que tener en cuenta a la hora del medio ambiente, lo ambiental, lo social y lo económico. Marta, yo quiero también que usted le conteste a la televidente porque la vi muy juiciosa tomando notas, entonces creo que tiene algo para decir. Sí, y me encanta que, porque si vemos la posición de Claudia, que fue la primera que nos llama y con respecto a Beatriz, la segunda, Claudia dice, ¿por qué no restringen los vehículos de entrada al centro, por qué no tenemos un pico y placa todo el día, que es un tema restrictivo? Y doña Beatriz dice, ¿le parece, pareciera que nos interesa solo lo económico porque cómo nos van a hacer un cobro sabiendo que hay gente que vive solo del vehículo o familias que viven de un vehículo, por ejemplo, o pues que esa es su base económica? Ahí ratifica lo que prácticamente le respondíamos a Claudia. No es tan sencillo como decir, vamos a hacer una restricción simplemente, sino que se evalúan una cantidad de escenarios en los que podamos evaluar, como dijo el compañero Andrés, esos tres componentes. ¿Qué impacto tiene el restringir la medida, por ejemplo, en el medio ambiente? Es decir, ¿favorece o no favorece? ¿Qué tanto favorece una medida y otra? O, por ejemplo, lo social, si favorece o no favorece socialmente. O, económicamente, ¿qué tanto afecta a ciertas personas una medida y la otra? Por eso no es tan fácil como esa percepción que tenemos. No, lo más sencillo es restrinja y precisamente eso le queremos ratificar a Beatriz. Si fuera por solo una decisión ambiental y de movilidad, hacía rato ya se había tomado la decisión de tener un pico y placa todo el día, dos veces en la semana o restricciones mucho más fuertes. Entonces, cuando le mencionaba a Claudia, que fue la primera televidente que nos llamó, sí, ahí esas medidas están evaluadas, pero llegamos a hacer una valoración y a buscar un equilibrio y lo que menos impactara social, económicamente y ambientalmente, digamos, que mejorara las calidades del medio ambiente, es lo que ha llegado a que nosotros podamos tener un ranking en esas medidas y tomar la decisión. Entonces, doña Beatriz, no nos hemos olvidado de la necesidad que se tiene, del factor económico que es muy importante para nosotros frente a cualquier decisión que se tome. Tenemos en este momento 80 kilómetros de ciclorruta, 2.000 biciparqueaderos, conectividad peatonal de 440.000 metros cuadrados de andenes nuevos y mejorados para brindar seguridad a los peatones, 179.000 millones de inversión total. Los recursos de 2019 son proyectados. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Usted cómo le ha parecido? ¿Usted vive en la ciudad? Cuéntenos, ¿cómo ve que se va integrando la ciudad en una manera diferente de conectarnos? Claro que ofrecer espacios para los ciclistas es muy importante. Yo soy mal ciclista, mal atleta, pero a las personas que están pensando volverse en ciclistas, los invito a que se consideren como un automóvil con una batería. Si uno consume muchas bebidas gaseosas, muchos azúcares y todo eso, se pierden a sobrecargar y a llenar. Y la bicicleta da la posibilidad de uno empezar a disipar esa energía, degastarla, ayudando además al medio ambiente. Y es que cuando ya uno mira los automóviles y se pregunta de cuántos kilovatios hora es la batería, hay que caer en cuenta, por ejemplo, que un kilovatio hora es más o menos equivalente a 800 kilocalorías. Entonces, ese balance que uno empieza a ver, todo en términos de energía, 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 muestra que poder utilizar medios no motorizados, donde uno es la fuente de tracción, le permite a uno, además, irse deshaciendo de los hábitos de mala alimentación. Es un gana-gana siempre. Mejor aire para la ciudad y mejor salud para las personas. Entonces, incrementar la oferta de espacios para poder montar en bicicleta es muy importante. Tenemos otra llamada desde Pedregal. Luis Fernando Moreno, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted, don Luis? Adelante. Muy bien, gracias a Dios. Yo quería hacer una pregunta que yo siempre que llego al centro me quedo como boquiabierto. Es que para mí el centro es el parqueadero más grande que hay en el área metropolitana. Debido a eso, usted llega allá y se siente un calor insoportable, los motores encendidos de los vehículos, especialmente el transporte público. ¿Qué se está haciendo para que esto no suceda? O sea, que los vehículos lleguen, no sé qué en cinco, diez minutos hay parqueados con sus motores encendidos produciendo contaminación, sino que lleguen, descarguen y salgan. Yo creo que eso sería una solución, además de la movilidad para la contaminación también. Y otra preguntita es, ¿cuándo van a hacer la ciclorruta hacia el norte? Yo viajo desde Pedregal hasta el poblado en bicicleta, pero no hay ciclorruta en ningún lado de la 65. Sí, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Don Luis, muchas gracias a usted por pariwelear con nosotros. Marta. Bueno, efectivamente, Luis Fernando, sabemos que hoy lamentablemente el centro tiene esa connotación por la forma como se presta el servicio de transporte público del barrio al centro. Entonces, casi que el centro se nos convierte en una terminal de transporte. Pero hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte con los transportadores porque esto también trae historia y un tema cultural. Cómo se prestaba el servicio, cómo se vinculaban a los conductores, cómo era toda esta forma de prestar el servicio de transporte público. Entonces, hemos involucrado una transformación conjuntamente con ellos en el que ahora el servicio de transporte público tiene unos dispositivos a bordo, que es lo que llamamos nosotros gestión y control de flota, que va a permitir precisamente controlar las paradas, el momento, cuánto tiempo, que es lo que nosotros llamamos el arriero, que se queda esperando a aquel otro bus para yo poder salir. Entonces, ellos a través de este medio tecnológico vamos a poder conocer y pues ya lo tenemos, incluso estamos casi que en el 95% de las empresas que ya han implementado el componente tecnológico en buses, nosotros estamos recibiendo la información y estamos haciendo pues obviamente los ajustes porque esto no deja de ser un tema un poco complejo, pero nosotros vemos el exceso de velocidad o si van con sobrecupo o si han abandonado ruta o si están parando donde no debe ser en los paraderos y sabemos que esto no es empezar a sancionar a las empresas porque ya tienen el componente tecnológico, sino por el contrario generar una cultura con propietarios, con conductores, con empresarios y especialmente con usuarios, porque cuando nosotros estamos ya direccionando a que paramos en donde debe parar y dice por qué me va a llevar para su casa, que muchas veces nos ofuscamos porque el señor no para, no hemos logrado también entender que esto es un proceso en el que todos tenemos que apoyar para que efectivamente el transporte se vuelva con un servicio de calidad. Bueno Marta, y yo le voy a pedir un favor que ahorita exploremos más sobre los paraderos, porque no solamente una adaptación psicóloga, perdón, tecnológica, oígame pues, no, pero realmente sí, psicológicamente nos tenemos que preparar también, nos tenemos que preparar como ciudadanos, porque esto es parte de un proceso que nosotros también somos responsables, entonces cómo apropiarnos, cómo usarlos bien, cómo generar esa conciencia del cambio, que no nos dejan en la esquina, sino donde son los paraderos, pero ahorita lo abordamos después del siguiente, en el siguiente segmento, para que vamos a redondear en este segmento el tema de las ciclorrutas. Resulta que a lo largo del programa hemos hablado, Andrés, de diferentes sistemas de transporte en los que está evolucionando la ciudad de Medellín, pero sería importante también dejar esa claridad, como por ejemplo la ciclorruta es parte de esa red de transporte multimodal, es un concepto que suena más raro, pero que esa integración es que está pensada, no es que simplemente se le estén dando a los ciudadanos diferentes opciones para transportarse como que fueran ruedas sueltas, no, la idea también hay una conectividad, pero también una articulación de todo ese sistema de transporte, hablemos de eso por favor. Sí, la bicicleta es fundamental para lo que llaman la última milla, uno poder llegar a la casa, y en ese sentido es muy importante facilitar que las personas puedan llegar al transporte público masivo, porque incluso cuando la ciudad está muy densificada, cuando hay restricciones de espacio, el transporte público masivo es, quien creyera, hasta más importante que una ciclorruta, una línea de metro en el espacio de una ciclorruta tiene mucho más impacto social, porque el transporte público masivo puede tener accesibilidad universal, entonces cuando uno piensa, qué bueno una ciclorruta hacia el norte, entonces uno es un poquito más ambicioso y dice, no, qué bueno volver al tren, al tren de cercanías, para que la gente llegue con la bicicleta a una estación del tren de cercanías y las distancias largas, donde tiene que compartir el vehículo con miles de pasajeros, se hagan con medios que están diseñados para poder absorber esa capacidad de transporte, entonces es muy importante decir que el transporte público masivo, en esa pirámide famosa de la movilidad, que está por debajo de pronto de la bicicleta en ciudades tan densas como Medellín, de pronto debemos subirlo un poquitico y poner siempre al peatón como el rey, pero en segundo escalafón, de pronto pensar que el transporte público masivo debe tener una relevancia fundamental, sobre todo si queremos pues que la huella ecológica de estas conurbaciones sea bajita. Vamos a empezar a explicar que son tecnologías limpias, recordemos que tenemos 1.436 buses que funcionan con tecnología, vamos a explicar todo eso después de este corte, porque volvemos a Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Seguimos Parigüeleando con Vos, hoy Parigüeleamos sobre la ciudad, sobre movilidad en la ciudad de Medellín, movilidad eficiente y amigable con el medio ambiente. Bueno, a ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen a Parigüelear con nosotros, con nuestros invitados, Marta Suárez, líder de Prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín y con Andrés Emiro Díez, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Don Luis, y no nos hemos olvidado de ustedes, muy rápidamente le van a responder porque hay una segunda parte de esa respuesta, él preguntaba cuándo van a terminar entonces más bien hacer un trazado de ciclorrutas pero hacia el norte, él puede llegar fácilmente desde donde está ubicado, es desde el norte de la ciudad pero hacia el sur, pero él quiere saber entonces desde dónde está más hacia el norte. Pero venga que yo le voy a dejar planteado algo, le responde rapidito por favor porque hay que avanzar. Usted ahora también dejó una inquietud sobre los paraderos, esos paraderos informativos, que nos cuente bien quién es, porque asumimos que ya todo el mundo los había visto y le cuento que mucha gente todavía no sabe cómo son esos paraderos. Perfecto, Luis Fernando, tenemos diseñado precisamente la conexión desde, por ejemplo, la 65 con la Iguaná hacia el norte, o sea, nos vamos por toda la 65, la ciclorruta ya está diseñada, ya está aprobada, ya sería un proceso constructivo. En este momento estamos construyendo la conexión que hay desde la terminal del norte hasta punto cero, que lo estamos haciendo por la vía de servicio de la autopista o del sistema del río, o sea, sí hay ciclorrutas hacia el norte. Perfecto, entonces, tenemos un estimado de más o menos para cuándo estaría, esa ciclorruta todavía no es muy apresurada. A ver, es apresurado porque lo que, la que estamos construyendo, que es pegadita al sistema del río, ya está en proceso constructivo y ya, pues, esa la podemos terminar este año, la otra es de, pues, está en el proceso de licitación y de adjudicación y demás que ya tendría que pasar para el año entrante. Bueno, y ahora sí, entonces, nos vamos con los paraderos informativos. Resulta que se instalaron 383 que cuentan con mapas en los cuales el usuario puede observar el recorrido y las principales paradas de las rutas de buses. Además, incluyen los sitios de interés, así como paneles que brindan al usuario el nombre y el tiempo de llegada de la ruta al paradero. Mejor dicho, eso suena una belleza, pero realmente, ¿cómo se está utilizando? Y le digo, porque si son una belleza, hay que ir a verlos y disfrutarlos, ¿cierto? Andrés, a ver, tener este componente tecnológico no sólo para controlar y decir, vamos a castigar a los transportadores si no lo están haciendo bien o a los conductores, no, lo importante, y ellos son conscientes de que esa tecnología es de cara al usuario. ¿Cómo tener informado a los usuarios sabiendo que dentro de los vehículos tenemos un componente que nos está entregando en línea en dónde está, en qué posición, qué está haciendo, cuándo llega? Entonces, esto lo teníamos que explotar y precisamente hoy hemos aprovechado esa tecnología para que podamos publicar en los paraderos cuál es el tiempo de llegada. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que inicialmente en este proceso de transformación con los transportadores, porque además de convertir, que ahorita Natalia nos lo dijo, vehículos a combustibles limpios, de tener tecnología a bordo, de poder hacer que los vehículos sean accesibles para personas con movilidad reducida, implican unas inversiones altas. Entonces, vamos dando pasos. Entonces, algunos transportadores aún o algunos empresarios no tienen la transmisión en línea, o sea, la hacen en bach. Entonces, lo que estamos haciendo es con las empresas que se han unido a transmitir en línea, entonces estamos cogiendo esa información y la vamos, la estamos publicando en los paraderos. Hay algunas dificultades porque la ciudad pues tiene algunos baches en, pues en algunas zonas donde se pierde comunicación y la volvemos a recuperar, pero es normal y es lo que venimos tratando de pulir. Pero lo importante es que hoy el ciudadano en el paradero tiene la información que en la medida de que vamos puliendo el sistema y que los transportadores se vayan uniendo, vamos a tener muchísima más información. Es verdad que al principio, mientras estamos haciendo todos los ajustes tecnológicos, pues veamos como ve, apareció, pero desapareció, pero es por un tema de comunicación, es un tema del proveedor tecnológico o el chip o se le agotaron los datos. Entonces, a lo mejor esto para la comunidad es como incomprensible, pero para nosotros que estamos luchando el día a día y tratando de que esa información sea lo más estable posible, que no tengamos fallas, que no tengamos fallas de fluido eléctrico, que no tengamos pérdidas de comunicación o que, por ejemplo, esté asignada una ruta y se vaya por otra y nosotros lo tenemos asociado a unos paraderos y la información sea diferente. Todo esto lo venimos puliendo con los transportadores y queremos llegar al punto ideal y de estar al 100% y de que sea una información requete confiable. Pero hoy en día podemos decir que el usuario puede contar con esa información. Que es lo importante también entender que cuando viajábamos antes en bus, nos parábamos con la lluvia o con el sol y estábamos esperando 20, 30, 40 minutos y no sabíamos cuánto llegaba el bus. Ahora estamos sabiendo entonces si llegan en un minuto, en dos, podemos esperar, podemos hacer una llamada, lo que sea, pero cuando hay errores es cuando la gente dice es que por qué no funciona. Entonces también es un llamado a la paciencia porque, como les decía al principio, estamos en un cambio, estamos teniendo una tecnología nueva y en todo eso siempre hay algunas dificultades. Entonces pensemos como en lo positivo, que ya tenemos estos buses, que ya tenemos estos paraderos. Y usted tocó muy rápidamente algo que es muy importante para nuestros televidentes. Los paraderos también, Andrés, tienen plataformas para personas con discapacidad. Hablemos un poquito de esto, de usted como docente, cómo ve y cómo lo trabajan en la universidad. Sí, definitivamente es muy importante que los buses no pierdan pasajeros en Medellín, sino que ganen. Que logren desincentivar que la gente compre un vehículo para moverse en el día a día. Muy bueno que ese vehículo lo conecte con el transporte público masivo. Entonces hacer que los paraderos sean accesibles es fundamental. Y en estas matrices que habíamos mencionado, donde comparamos cuánta gente se mueve a pie, cuánta gente mueve en transporte masivo, es también muy importante que el modo bus tome relevancia y no se deje ganar por los modos privados, que es la moto, el carro. Entonces uno habrá que hacer todas esas matrices, mantener controlados los modos privados. Y el bus es muy importante definitivamente para poder garantizar que la ciudad cumpla con las metas de sostenibilidad. Ahora, los transportadores han hecho un esfuerzo muy importante por pasar a vehículos que emiten mucho menos que los vehículos que tenían antes. Y eso va muy de la mano con la mejora de la calidad del combustible. Entonces se da una sinergia muy buena. Porque antes invertían en buses, pero les llegaba combustible malo. Entonces no se hacía nada. Ahora está llegando un mejor combustible. Se ha optado por tecnologías de menores emisiones como el gas natural. Y lo que quiero resaltar mucho es que Medellín ha dado una apuesta muy importante por los buses eléctricos. Y la sola concepción filosófica de que debemos ir hacia allá ha promovido que desde el sector privado, ya inclusive algunos transportadores colectivos, empiecen a traer buses eléctricos. Que eso yo creo que es un hito de esta ciudad. Porque ya ven que el modelo empieza a cerrar. Empieza a cerrar y empieza a ser atractivo, además de que se genera un círculo virtuoso en Medellín. Porque la energía que van a utilizar esos buses la vendemos nosotros mismos, que somos socios de las empresas públicas. Y más ganancias para las empresas públicas son más transferencias para inversión social. Entonces este tipo de círculos virtuosos va muy de la mano con la observación económica que hacía una de las televidentes. ¿Cómo garantizar ese famoso equilibrio entre el ambiente, lo social y lo económico? La movilidad eléctrica permite ese círculo virtuoso, sobre todo en nuestra región. 268-6033, para que nos sigan llamando. En ese momento nos llama desde el barrio Trinidad, Adriana Bermúdez. Muy buenas tardes, Parigo Eleando con vos. Buenas tardes, Parigo Eleando con ustedes. Eso, hoy les está sonando más bueno que todas las tardes. ¿Cómo le ha ido, Adriana? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, señora. ¿Qué quieres saber? Y la noche a tu, en la siguiente. Sí, señora, cuenta. Es que por la carrera 66 desviaron por la... Perdón, 66, ¿cierto? 66, la que hace el aeropuerto. Sí, señora. Desviaron los carros de hasta cierta parte, entonces se están metiendo, se están metiendo al barrio Trinidad y hay muchos niños, muchos ancianos que están corriendo mucho riesgo. O sea, primero iban en los dos sentidos, norte-sur, pero ya nada más la dejaron hacia el norte. Entonces, hay mucho riesgo, como te dije, porque hay muchos ancianos que hay, de casualidad, hay una parte donde ahí los enseñan, les dan gimnasia y todas estas cosas. Sí, señora. Entonces, esa es mi inquietud. Perfecto. Porque, o sea, los desviaron desde cierta parte y ya los carros no se van hasta las 65 a coger hacia el aeropuerto, sino que se meten hacia el barrio. Y entonces, no hay señalización, hay mucho carro parado, los niños, y uno para pasar le queda muy difícil. Bueno, señora, muchas gracias por paribolear con nosotros. Un abrazo muy fuerte, entonces, para usted y para todos los televidentes del barrio Trinidad. Bueno, aquí hay una premisa bien interesante y es que en el referente, por ejemplo, de este sector, de esta comunidad del barrio Trinidad, mire que ya cambian las cosas. Es como decir, nosotros lo que percibimos es que se está priorizando, a sabiendas de que se debería priorizar, es precisamente la comunidad, la ciudadanía, como entonces, digamos, el vehículo como tal. Obviamente no es así, pero eso puede cambiar muchas veces cuando se dan estos cambios en esas rutas. ¿Qué está pasando particularmente ahí en esa zona del barrio Trinidad? Como lo mencionamos, ahora la ciudad no estaba preparada en su infraestructura para tener carriles preferenciales para ciclistas. Entonces, si la sección vial que tenemos para poder implementar cicloruta no nos da para tener carriles en doble sentido, pues tenemos que buscar como alternativa el dejar la vía en un solo sentido y poder implementar los corredores de cicloruta. Entonces, con ocasión de muchos corredores de cicloruta nos hemos visto abocados precisamente a que las vías no funcionen sino en un solo sentido para que tenga la sección normal para un vehículo y la sección que necesitan los ciclistas. Esto yo sé que es un poco complejo porque precisamente como dice doña Adriana, eso desvía el flujo de muchos que antes tomaban ese corredor y se van hacia el otro corredor. Ya lo que haríamos es analizar qué efectos están generando y si requiere reforzar señalización porque obviamente se hace la señalización en la zona con ocasión de la implementación de la cicloruta y ya podríamos analizar dónde están aquellos espacios donde necesitaríamos reforzar con cebras, pasos peatonales. Pero no quiero dejar de lado algo con doña Adriana y es ese proceso cultural. A nosotros, aparte de todas las actuaciones, es cómo también intervenimos a todos los seres humanos con esa corresponsabilidad que tenemos de cómo debemos conducir, que es un trabajo fuerte que también se viene adelantando de educación vial, tratando de decirles, venga, usted no es el único que está compartiendo el espacio público y la vía pública. Ya tenemos otros actores como son los ciclistas, como son los peatones. Entonces, es un poco también el tema del autocuidado que también venimos trabajando de manera conjunta. En el transporte público de Medellín se movilizan por personas en el 2014 752.296, al 2018 931.277. 931.277 se incrementó en un 24% el número de pasajeros en Medellín. Y Medellín cuenta con 3.360 buses y microbuses y 39 empresas de buses. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando sobre la movilidad de Medellín. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre la movilidad en la ciudad de Medellín, movilidad eficiente y amigable con el medio ambiente. Para eso, estamos con Marta Suárez, líder de Prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín, y con Andrés Emiro Díez, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y por la línea telefónica 268-6033, nos llama desde Envigado, Carlos Escobar. Carlos, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿cómo le ha ido, Carlos? Pues bien, gracias a Dios, viendo sus programas. Bueno, eso me parece muy bien. Y aproveche también entonces para que les deje aquí la inquietud suya. ¿Qué quiere saber? Bueno, son dos cosas para la doctora Marta. Número uno, en cuanto a la movilidad, hay que entender de que cuántas obras está haciendo la gobernación y la alcaldía, que están cerrando vías, que dejan escombros, que dejan una sola ala para que la gente transite. Por otro lado, encontramos que hay demasiados huecos. Eso reduce la movilidad porque los carros tienen que reducir considerablemente, pues, la parte de velocidad. Por otro lado, encontramos que hay vehículos que se estacionan y no hay tránsito que los haga mover. Y encontramos muchos carros descargando, mucha gente esperando que llegue un pasajero. Y lo segundo es que cuando hablamos de la parte del medio ambiente, uno encuentra al tránsito haciendo las campañas de control de gases. Pero siempre uno ve que es un carro modelo 2015, 2017, 2018, 2019. Carros que no están generando gases, pero el cambio de las tractomulas, los buses, las bolquetas que contaminan el ambiente, pocas o nunca veces ve uno que el tránsito los pare para informarlos y por qué no hacen una campaña con los buses y todo para que dejen de contaminar el medio ambiente. Bueno, Carlos, muchas gracias por poder hablar con nosotros. Yo creo que aquí son más de dos preguntas, pero vamos a tratar de comprimirlas. Un abrazo para usted y para todos los televidentes desde el municipio de Envigado. Entonces, yo creo que las podemos comprimir. Nos estaba hablando, por ejemplo, de todas las obras que se van realizando con infraestructura que afecta a movilidad, también huecos y también el estacionamiento en zonas y las zonas de carga y descarga. Entonces, son muchos factores que influyen. Entonces, considera el televidente que no solamente tiene que ver con el flujo de vehículos, sino muchos otros factores. Vamos a responderle sobre eso y luego hablamos de la emisión de gases y el control que usted realiza. Carlos, efectivamente no desconocemos que aparte del alto crecimiento del parque automotor existen los factores que ha mencionado. Precisamente hemos hecho campañas en tema de estacionamiento porque hemos identificado el 70% de nuestras vías está ocupado solo con estacionamiento. Entonces, la capacidad de la malla aviar está reducida, pero es un tema de concientización, es un tema de proceso, decirle a la gente no se parqué, hicimos una campaña muy fuerte frente a ese proceso y, bueno, algunas zonas hemos tenido que regularlas con parquímetro precisamente para controlarlas. La ejecución de las obras, que es un tema bien complicado porque la ciudad evoluciona, sigue construyendo. Entonces, para eso lo que se han constituido son los planes de manejo de tránsito que se le exige a cada ejecutor de la obra para que el impacto sea lo menos posible y que la gente esté muy informada. Pero lamentablemente eso no lo podemos controlar hasta, pues, obviamente de no dejarse construir las obras, sino que por el contrario tratar de mitigar el impacto frente a la ejecución de las mismas. Y muy rápidamente lo que pregunta sobre los controles que realiza la Secretaría sobre la emisión de gases. No, el control es sobre todo tipo de vehículos. Lo que pasa es que probablemente por donde circula don Carlos no puede ver lo de los camiones y los buses y los vehículos pesados porque precisamente lo hacemos en sitio, por su tamaño, que sean en sitios donde tengamos la capacidad para hacerlo. Especialmente, le voy a contar, sí, de pronto, don Carlos, en el sistema del río, sobre la vía de servicio, muy cerca de la Secretaría de Movilidad, o sea, por donde está Colanda, es un punto estratégico donde paramos a la mayoría de los camiones para hacer todos esos controles. Porque los entramos, porque finalmente para que no nos obstruyan la circulación. Y hay sitios estratégicos donde lo hacemos. O sea, no es que no lo hagamos con ellos y que solo es con los vehículos particulares, es parejo. Nosotros podríamos pasarle el reporte de cuántos les hacemos, tanto a camiones como a vehículos de transporte público. De hecho, para sacarlos del servicio hasta los podemos estar anunciando, decir, usted me trae tantos carros o nosotros vamos a las terminales y antes de salir, venga, vamos a chequearlos. Entonces, es probable que por eso él no vea, no lo perciba, pero para tranquilidad de don Carlos, lo hacemos con todo tipo de vehículos. Le quiero contar también a don Carlos que puede utilizar, si tiene Twitter, la página de ellos, STT Med, que es la de la Secretaría de Movilidad, donde puede poner, por ejemplo, dónde está viendo esto. Ellos allí, los agentes de tránsito le pueden colaborar. Y antes de que se nos termine el programa, también les quiero contar que la alcaldía tiene una nueva aplicación tecnológica, TP Med, donde pueden ver por dónde van las rutas de todos los buses de la ciudad. Entonces, ahí también se pueden informar. Y para que Andrés no se me quede callado, ahorita le preguntamos sobre las cuencas a Marta. Háblenos de las tecnologías limpias, porque lo hemos dicho mucho durante el programa, pero no las hemos explicado como en general. Pues en diésel, las que son de Euro 5 para arriba, se puede considerar, por lo menos a partir de la ley, que son limpias. Aunque a mí me gusta ir más allá de la ley. Y yo considero que hoy en día, para las circunstancias de la calidad del aire, para las circunstancias del calentamiento global, lo más limpio y lo que hay que apuntar es a lo eléctrico de una vez. Y lo eléctrico fue primero incluso que los combustibles fósiles. La primera movilidad que hubo masiva en las ciudades hacia el inicio del siglo XX era movilidad eléctrica. Entonces, vale la pena ser ambiciosos e intentar no buscar combustibles de transición. Buscar de pronto que esos combustibles como el gas sirvan para algunos segmentos, por ejemplo, para volquetas, camiones, donde todavía es difícil conseguir oferta eléctrica. Pero el transporte público colectivo, masivo, el BRT, que son los metropluses, los sistemas de buses de tránsito rápido, todo eso no podemos bajarnos ni retroceder de la puesta hacia lo eléctrico. Ese incremento que mostraste en transporte público ahorita, que pasamos de 600 mil viajes en transporte público masivo a 800 mil, tiene que ver mucho con la movilidad eléctrica, porque gran parte de eso tuvo que ver con los 20 trenes que adquirió el metro de Medellín, que pasamos casi que de un metro a dos metros, pasamos de 40 trenes a 80 trenes. Entonces, la línea A pudo asimilar una gran parte de esos viajes, que son viajes eléctricos, son viajes cero emisiones, o muy poquita emisión, pues si metemos las centrales térmicas que están ahí, más el tranvía y sus cables anexos. Entonces, yo insisto en que no podemos dejar de ser ambiciosos en buscar la movilidad cero emisiones, que es la eléctrica. Bueno, Marta, y también necesitamos aquí que nos ayude a resolver, como lo dijo Natalia, hay un concepto que vamos a escuchar mucho cuando hablamos de transporte público de Medellín, entonces ese término de cuencas necesitamos que se lo explique cómo funciona a todos los televidentes de Paribueleno con vos. A ver, parte de la reorganización del transporte público obedecía a que las empresas que operaban en la misma zona y se competían los pasajeros, se pudieran unir, y lo llamamos por sistema de rutas o por cuencas. Es decir, nosotros sabemos que lo que es el sector de Santo Domingo y todo lo que es Manrique, es una sola vía potencialmente importante para prestar el servicio de transporte público, que es la que conocemos, la vía Vieja Guarnet, entonces ahí confluían muchas empresas compitiéndose en los pasajeros. ¿Qué hicimos? Entonces, vamos a unirse, ellos se unieron, han hecho acuerdos empresariales, transformando, como decíamos, en la prestación del servicio, en tipo de vehículos, pero uniendo las empresas por ese servicio, entonces por eso le llamamos la cuenca A, la cuenca H, la cuenca 2, la cuenca... bueno, por números, pero en la realidad lo que estamos haciendo es que todas las empresas en una unificación, atendiendo el mismo sector, puedan entonces prestar el servicio de manera eficiente, sin estar guerreándose los pasajeros y de alguna manera que sea más eficiente para los usuarios. Antes de dar las conclusiones del programa, quiero presentarles una información de Antioquia presente, valga la redundancia. Las familias de apartado afectadas por las inundaciones del 28 de octubre esperan nuestra solidaridad. Dona en la cuenta corriente Bancolombia, número 777-000-000-000-71. 777-000-000-71, a nombre de Antioquia presente, o hazlo a través del código QR de Bancolombia, y donaciones en línea, PSE, que puedes encontrar en antioquiapresente.org, organizaciones. Mayores informes en los teléfonos 448-2013, extensión 101. Entonces, ustedes saben lo que ocurrió en apartado. Le damos gracias a Dios que no somos nosotros los que tenemos que recibir, sino en este momento somos nosotros los que tenemos que dar. Andrés, sus conclusiones de nuestro programa de hoy. Pues, haciendo un llamado para la solidaridad en apartado, caer en cuenta que estos fenómenos climáticos van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más complejos, y tenemos que cada persona que está en Medellín, en este momento los jóvenes que nos están viendo, vuélvanse ingenieros para luchar contra el cambio climático, a través del estudio de las ingenierías eléctricas, electrónicas, aprovechando que somos sede de la Cuarta Revolución Industrial. Hay muchas posibilidades para que los jóvenes se encuentren en Medellín, capacidad de desarrollar competencias y estudios para ayudarle al planeta. Bueno, nos quedamos así ya sin tiempo, Marta, no vamos a poder escuchar sus conclusiones. Me da mucha pena, los tenemos que despedir. Marta Suárez, líder de Prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Andrés Emiro Díez, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por pariobiliar con nosotros. Y a ustedes también, nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos todas las tardes de esta programación de Telemedellín. Obviamente la invitación es que se queden ahí, muy pendientes de nuestras pantallas de Telemedellín. Siempre con vos.